Pero ya lo había anunciado, se encuentra con nosotros el doctor Julio César Castiglioni, él es especialista en Derecho Electoral y Derecho Municipal. ¿Y cómo, cuando estamos ahí en crisis, recién nos damos cuenta cuán ignorantes a veces podemos ser en el caso de lo que significa el Derecho Municipal y el Derecho Electoral? Yo creo que si todos tuviéramos la costumbre de informarnos más, podríamos resolver de manera distinta algunas situaciones que se nos presentan. Bueno, y justamente lo hemos traído acá al doctor Julio César Castiglioni para conversar. En primer lugar, le damos la bienvenida, un placer tenerlo aquí. A pesar de la hora, a pesar del partido, a pesar de todo, ha llegado a las cabinas de Nacional. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha sido la absolución del candidato Daniel Urresti. ¿Cuál es su primera impresión respecto a lo que acabamos de enterarnos a través de los medios? Está dentro de las posibilidades que existían, porque solamente existían dos posibilidades, una que sea condenado y otra que sea absuelta, por la pena que se le pedía, ¿no? En este caso no hay reserva de fallos, no hay otras figuras. Lo que nos trae como lección es que el Ministerio Público tiene que tener más cautela cuando formula su, que es el titular de la acción penal, cuando formula su acusación. Esto le cae bien a Urresti porque son a escasos días del proceso electoral y, en consecuencia, sale libre del proceso más grande que tenía. Sin embargo, no olvidemos que él tiene una querella que sí le complica las cosas, ya no en esta etapa, en la etapa subsiguiente y en el caso de ganar las elecciones. En el sentido de que él fue condenado en segunda instancia por la querella a un año de pena privativa de la libertad y su defensa interpuso el recurso de nulidad dentro de los cinco días, cuando es veinticuatro horas. La cuarta sala penal le denegó el recurso de nulidad y ha presentado una queja por denegatoria de recurso de nulidad. Es un recurso que los abogados solemos utilizarlos. El Poder Judicial resuelve rápida las quejas porque esta queja no es sobre el fondo. Claro, sino la forma. De la forma que él presentó en forma extemporánea su recurso de nulidad. Si ganara las elecciones el señor Urresti el día domingo y el Poder Judicial resuelve entre el 7 de octubre a diciembre, no podría asumir el cargo porque tendría la sentencia consentida ejecutoriada. En este momento ya tiene la sentencia consentida, lo que no tiene la ejecutoriada. No está ejecutoriada porque existe la queja. Supongamos que eso no sucede y que él asume el cargo el primero o el dos de enero, el Poder Judicial resolverá entre los meses de enero, febrero o marzo, que son tres meses, con lo cual la queja tendría más o menos seis meses ya en la Corte Suprema. Y al resolver en la Corte Suprema la queja, esta va a ser denegada porque el recurso de nulidad lo interpusieron en el quinto día. Entonces ahí se presenta una figura distinta. ¿Qué sería? Estaría tres meses en el cargo de alcalde y se procedería a la vacancia del cargo de alcalde conforme lo establece el numeral ocho del artículo veintidós de la Ley Orgánica de Municipalidades concordada con el artículo veintitrés. Es decir, no va a poder ejercer el cargo a plenitud. Y esto, fíjese, así como criticamos el día de hoy una mala acusación del fiscal en cuanto al tema que ha sido absuelto el señor candidato. También el descuido de la defensa, de su defensa, de no interponer el recurso de nulidad dentro de las veinticuatro horas. Porque si hubiera interpuesto el recurso de nulidad dentro de las veinticuatro horas se está pronunciando, está invocando el fondo del asunto. Y por lo menos el expediente de la Corte Suprema iba a demorar un año, año y medio. Tranquilo, tranquilo, por la carga procesal que tiene la Corte Suprema. Mientras que esto es un incidente, es una queja, el expediente principal ya bajó y en forma equivocada, esto hay que decirlo con mucha precisión y mucha firmeza, algunas personas pidieron su exclusión. Y algunos medios de prensa se prestaron para ello y estaban equivocados por una sencilla razón, porque existe un incidente en la Corte Suprema, que es la queja. Y no se puede, quien maneja derecho electoral, quien ve vacancias en el jurado o suspensiones en el Jurado Nacional de Elecciones, no puede opinar diciendo que tiene que ser excluido, porque el jurado ya se ha pronunciado en sendas resoluciones que ellos proceden a la vacancia o a la exclusión de una persona en la etapa del proceso electoral, mientras no exista ya ningún recurso pendiente. Y lo que existe es una queja del señor Urresti, que sí le va a complicar la vida en el tema de ejercer el cargo de alcalde. Ah, entonces todavía hay que estar atentos a este cumplimiento y lo que podría pasar de ser elegido como el próximo alcalde, ¿no? Claro, de ser elegido como el próximo alcalde tendría el gran problema de la querella, que él no le daba importancia. Claro, lo más importante era justamente la condena o la absolución de este tema, del asesinato del periodista Agustíos. Sí, pero la querella está consentida, no está firme, y sí le impediría, nosotros hemos escrito un artículo y lo hemos difundido en diferentes medios, en nuestra propia página web, para que la gente opine, me parece bien que la gente pueda discrepar, y eso es saludable, que no podría ejercer el cargo de alcalde por la querella que tiene confirmada en segunda instancia por la Cuarta Sala Penal. Claro, y justamente en ese caso sería Ángel Taquino el que tiene que asumir, pues, de acuerdo a la jerarquía que le correspondería como alcalde. Bueno, son cosas que a veces, como usted bien dice, no le damos importancia, pero en lo legal todo tiene que tener sus plazos y se tiene que cumplir, y hay que esperar antes de pronunciarlo, ¿no? Por eso yo decía, muchas veces nosotros decimos cosas que... Y hay que saber hacer las cosas, ¿no? O sea, hoy día estamos discutiendo en el país el indulto de Alberto Fujimori, y por qué se está discutiendo, porque un juez supremo lo ha anulado, porque el indulto que se le dio inicialmente fue mal hecho, fue hecho en veinticuatro horas, y la Corte Interamericana eso lo ha observado. O sea, las cosas mal hechas terminan mal siempre. Claro, porque la ley es la ley, o sea, la ley no es subjetiva, sino es realmente objetiva. Eso es así, independientemente de los que estemos alrededor de ella, ¿no? O sea, y se tienen que cumplir los plazos, y se quiebran los procesos. Los procedimientos. Entonces, si no se cumplen los plazos, los procedimientos, el debido procedimiento, se trascolta garantías fundamentales, y eso no debe suceder en un país democrático como el nuestro. Claro que sí. Bueno, doctor, vamos a hablar ahora sobre las elecciones. Estamos viendo que en el tema legal, es como que a nadie le importa nada, ¿no? Hay candidatos que no pueden presentarse, que se están presentando, que minimizan lo que pasa justamente con el derecho, y nos sorprendemos, pues, cuando nosotros mismos los periodistas anunciamos, ¿no? Hay tantos, este, candidatos a la alcaldía que tienen denuncias, y no pasa nada, ¿no? O sea, ¿cómo ve este panorama macro, ¿no? Hablando de todo el Perú, y ahí vamos a ir cerrándonos hasta llegar a Lima. Yo dije que este proceso iba a ser el peor proceso electoral municipal en razón de la cantidad de candidatos. ¿Y por qué la cantidad de candidatos? Porque no había, o sea, al no haber reelección, todos se sentían llamados a poder postular. Todos creían que ha llegado su oportunidad de poder postular. En Lima nomás tenemos veintiún candidatos. Entonces, en el interior del país, los partidos más los movimientos regionales, entonces hay una gama de candidatos para todos los gustos. Y eso nos ha llevado a tener, pues, lo que nosotros hemos denominado los candidatos golondrinos, o el nepotismo electoral. Y, por último, las personas que han querido postular sabiendo que no había reelección. Claro. Y que se han inscrito en su agrupación política, mal su agrupación política de permitirles que se inscriban, han hecho propaganda. En algunos casos todavía sigue colgada la propaganda de ellos como si estuvieran en campaña. Y esa es publicidad engañosa. Como lo cual, el jurado electoral especial, del lugar donde se encuentra esta publicidad engañosa, por ejemplo, Villa María del Triunfo, entre otros distritos, tiene que proceder a retirarla y multar al que fue el candidato. Hay una discusión si se multa al personero, que me parece un gravísimo error, multar al personero que no tiene nada que hacer. Claro. Multar a la organización, la organización política no ha... Sí, sí. Lo ha acobijado, sí, pero no es la que ha colocado los banners, los paneles, etcétera. Y la multa va al candidato para que se pueda, vía coactiva, el jurado nacional de elecciones tiene su ejecución coactiva, se pueda cobrar la multa. Ahora, cuando uno analiza, dice, bueno, voy a pensar bien, ¿no? Entonces, analiza así a los candidatos, se da cuenta que casi ninguno ha hecho comicios internos para decidir... Ninguno. 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 O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, por un lado, hay como un doble discurso, ¿no? Sí, que tenemos que crecer, este, políticamente, pero el que tiene que dar el ejemplo primero, no lo hace, nadie ha tenido comicios internos. Entonces, en el caso de Lima, ninguno, este, igual en provincias, lo que han hecho es, son las elecciones a través de delegados, pero, la ley permite que se haga a través de delegados, es una de las modalidades, pero nadie sabe cómo se eligieron a esos delegados, y tampoco les pidieron el acta de la elección de esos delegados. Entonces, como nadie sabe cómo se eligieron a esos delegados, escogía a mis amigos, de cada jurisdicción, y los traje como delegados. Entonces, me reuní con mis amigos, así una reunión de amigos, y en un restaurante, o en un chifa, empezó la repartija. Tú vas acá, yo voy acá, tú acá, voy allá, entonces, por eso, pues, empieza que la esposa va, donde está el alcalde, y el alcalde va, postula de teniente alcalde a Lima, la esposa, y la ex esposa, postula a un distrito, donde el alcalde todavía ahí está, en Puente Piedra, por ejemplo, postula el alcalde como teniente alcalde, y el hijo como alcalde. En Chorrillos postula el hijo de Miyashiro, encabezando la lista, ya que no hay reelección para el padre. O sea, estos cánceres que han saltado, me alegra a mí que hayan saltado. Claro, para poder hablar sobre esto, y también, para ver si los podemos, si el Congreso tiene voluntad de corregirlo. Hoy día hemos visto, en estos días hemos visto que el Congreso ha aprobado las reformas constitucionales del Presidente de la República. Saludamos esa decisión, ahora va a enviar la autógrafa, y se dice, y esto para ir, iremos al referéndum para aprobarlo. Ha aprobado la acusación, y también por organización criminal, al señor Inostrosa, que no quería incluirlo. Saludamos también esa decisión. Entonces, hay cosas que tienen que hacerse bien. Entonces, a mí me alegra que hayan saltado estos cánceres, como les decía, para poder, en ese consenso de voluntades, en el Congreso de la República, hacer las modificaciones correspondientes. Le pongo un ejemplo. A ver, dígame. Está prohibido que los familiares del Presidente de la República postulen a la Presidencia de la República. Ese mismo impedimento, bajarlos para los gobernadores, y para los alcaldes. Claro. Así de sencillo. Simple. O sea, no es nada nuevo. Claro. Además, la instancia mayor, ¿no? El Presidente de la República. Hay demasiados partidos políticos. Muy bien. La valla del 5%. Bajarle la valla del 5% también para las elecciones regionales y las elecciones municipales. ¿Qué no pasa del 5%? Desaparece. Porque además, tenemos alcaldes que con muy pocos votos, resultan que son autoridades, porque no importa, pues no sea el que gana con 16 frente a... Y así va a ganar, ¿verdad? Así van a ganar. Así van a ganar. O sea, con un margen impresionante, donde al final va a ser el menor frente a todos los otros, que va a ser la mayoría, y por ahí... De por sí ya va a tener el 75% o el 80% en contra de la población. Claro. Va a arrancar lo que usted ha dicho, y eso es terrible para gobernar. Ahora entonces, la pregunta es, ¿el rol de los partidos políticos? Porque ahora se habla, y dice, ¿cómo puede ser tal candidato que esté en un partido que él ni sabe y opina distinto a la ideología o al plan que tienen? ¿Cuál es ese rol? O sea, también hay una responsabilidad de los partidos políticos. Ahí ha habido una irresponsabilidad del Congreso de la República. Pensar que el Congreso de la República está constituido por partidos políticos, y ellos, los representantes de los partidos políticos en el Congreso de la República, no han querido hacer las modificaciones correspondientes. Y eso tenemos que hacerlos para el propio fortalecimiento de ellos. Claro. Los partidos no existen a nivel nacional, existen aquí en Lima, y algunos tienen sus locales abiertos, el resto ni siquiera, solamente aparecen en elecciones. Y la única manera de fortalecer los partidos políticos es haciendo una verdadera ley de partidos políticos, donde la democracia interna sea un militante, un voto con supervisión de OMP, Renieck, y el Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces vamos a obligarlos a todos a meterse a los partidos políticos. Y para evitarle que exista la repartija y que se reúnan en los chifas a repartirse los cargos, entonces elecciones, un militante, un voto, supervisadas por OMP, sin meterse en las decisiones del Tribunal Electoral del Partido Político. Entonces, así lograremos en las democracias modernas, por ejemplo, en Alemania. En Alemania nosotros tenemos un sistema parlamentario. Se elige a los congresistas y el congresista elige a la primer ministro, a la premier. Entonces, ella le rinde... No existe el presidente de la República. Claro. Es un país estrictamente parlamentario, pero compuesto por partidos políticos. Y funciona bien. Alemania es un país que ha tenido dos guerras mundiales y ha superado la crisis europea por su industria automotriz y es el mejor país de Europa. O sea, el mejor ejemplo. Y en la economía vemos las decisiones de arriba, ¿no? O sea, justamente en el crecimiento económico, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque sabe manejar bien sus instituciones políticas y su democracia funciona como debería funcionar. O sea, acá nosotros tenemos una organización mixta, tenemos una organización presidencialista con la figura del premier que eso ha sido jalado del parlamentarismo porque si hay presidente no debería haber premier. Hay presidente y congreso. Y si hay congreso, hay premier y nada más. Nosotros hemos incorporado la figura del premier, nos hemos copiado. Por si acaso. Por si acaso. Y hemos puesto el premier para blindar al presidente de la república. Pero bueno, así lo tenemos, pero así podemos manejar las instituciones y podemos gobernar. Esperemos que este proceso electoral municipal, las personas que van a sufragar, yo en estos 15 días que ya no ha habido, 15, 20 días que ya no ha habido actividad en el Jurado Nacional de Elecciones, a parte de mi ejercicio profesional, he estado capacitando a personeros en diferentes lugares de Lima, tanto personeros con voto electrónico y con el voto manual. Y la gente en el voto electrónico anda despistada todavía. Hoy día, una señora me decía, ¡Ay! Tengo que en mi distrito son nueve pasos, imagínese, nueve, yo ni veo, me dice. Entonces, bueno, pero antes de que me siga explicando eso, otro tema que le quería preguntar, el tema del domicilio múltiple. O sea... en contra abierta el domicilio múltiple. Pero, ¿me puede explicar eso? Porque, claro, entonces, aquí cualquiera puede decir que tiene su casa en un distrito, este... Y tiene su casa en otro distrito. Lucho Quino está postulando en Chaclacay. No me lo diga, vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar de este tema, cómo pueden postular con domicilio múltiple. Estamos aquí en el informativo, tercera edición, en Nacional, ciento tres punto nueve. Aquí estamos conversando, por supuesto, le agradecemos, le espero y todo, pero estamos en un momento así, tan complicado, el doctor Castiglioni, y estábamos hablando, pues, de estas cosas del domicilio múltiple, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, vivo en un distrito de La Molina, pero quiero postular para Miraflores, entonces voy donde mi, no sé, amiga, pues, ¿no? Y ella me hace un contrato de alquiler, y yo puedo decir que sí, hace dos años, tres años vivo ahí, y no pasó nada, ¿no? Ni vivo, ni siquiera voy a tomarme el café con mi amiga. Esto del domicilio múltiple del doctor Castiglioni... Es una pernición. O sea, realmente. Porque el artículo 6 de la ley de elecciones municipales establece entre los requisitos los requisitos que para postular, dice, aquellos que domicilian en varios lugares, se considera, se aplica el artículo 35 del Código Civil. Y el artículo 35 del Código Civil, que regula las relaciones entre particulares, dice que aquella persona que domicilia en varios lugares, se le considera domiciliado en cualquiera de ellas. le puse énfasis entre particulares porque si bien cierto es el Código Civil, pero es una norma que regula las relaciones entre particulares y no tiene por qué incorporarse en el derecho público. Acá estamos hablando del derecho público y el derecho público es el que a través de él vamos a elegir a las autoridades de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Ya se ha hecho bastante en el Congreso de la República cuando se ha permitido y a mi juicio bien que los nacidos no tengan el requisito de los nacidos en un lugar de los años de vivencia. Y esto es importante porque hay gente que puede haber salido de su lugar para estudiar, para hacer una maestría, un posgrado y regresa a querer apoyar a su tierra y tiene que vivir dos años más. Pero si él es nacido ahí y para los no nacidos dos años a nivel municipal y tres años a nivel regional. Y ahí debemos quedarnos. Debemos eliminar el domicilio múltiple. Porque ¿sabe qué? O sea, se supone que una elección municipal es aquel que vive en un distrito y ve los problemas que tiene y tiene alguna solución, alguna visión política, decide por su distrito que en el cual vive y están sus hijos que sea un lugar de calidad para todos. pero entonces si yo me voy a cualquier distrito, yo qué sé el otro distrito, es el poder por el poder. O sea, no me está interesando lo municipal y estamos olvidándonos que yo no estoy postulando la presidencia, ¿no? Ni el Congreso, estoy postulando algo vecinal para mejorar este espacio donde vivimos todos. La filosofía del alcalde es el buen vecino. Claro. Y entonces estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices de que salto el ejemplo de Lucho Bueno que está en Chosica, se va a Chaclacayo, no sé cómo estará en las encuestas, espero que la gente de Chaclacayo sea inteligente y vote por un vecino, Chaclacayo es un lugar pequeño de población y por un vecino de ellos y más no por un foráneo porque después de los cuatro años va a regresar a Chosica porque está saliendo a veranear nomás cuatro años en Chaclacayo y va a regresar después de los cuatro años a Chosica. Yo creo que debemos eliminar el domicilio múltiple, es una pernición, es una estafa. Totalmente. Y nosotros somos cómplices, pues. Sí, pues, y nosotros somos cómplices porque encima terminamos votando por esas personas. Claro, no le importa, decimos, ¿no? Y también, por eso, no debe existir el domicilio múltiple, o sea, residencia efectiva y permanente, ahí donde habito, porque hay gente que dice... Porque es algo vecinal, pues. Lógico, pues. Hay gente que dice, no, pero es que yo trabajo ocho horas en mi oficina y de ahí, este... Pero no vive uno en ese distrito. Sí, pero no vive, pero saliendo de tu oficina ¿dónde te vas? A tu casa. ¿Dónde duermes? En tu casa. ¿Dónde pasas el fin de semana? En tu casa. ¿Dónde sales con tus hijos a jugar al parque? ¿Quién recoge tu basura? ¿Quién te da la seguridad? En tu distrito. En tu distrito. Entonces, este... Tenemos que eliminar y espero que el Congreso de la República, este... Ponernos de acuerdo en ese tema que tenemos que eliminar el domicilio múltiple. Bueno, le agradecemos al doctor Castiglioni que estaba aquí con nosotros hablando y ya lo invitaremos a ver qué pase para también hacer un análisis. Un placer conversar con usted y bueno, ha hecho tantas campañas. Yo voy a quedar con esta frase que usted dice, no, vamos a tener uno de los peores procesos electorales municipales en este 2018. Pero bueno, esperemos que aprendamos algo de eso. Lo despedimos al doctor Julio César Castiglioni y vamos con... Muchas gracias. Augusto Vázquez y más información.